Como el sol le hace falta la luna, pues sin él no podría darnos luz Como el aire hace falta en el mundo, así me haces falta tú Si algún día quisieras dejarme por mi madre que no iba a saber Ni pensar, ni morir, ni vivir, mucho menos llorar o reír Cuando has visto llorar a las piedras, cuando has visto desecarse el mar Dime tú que hay eterno en el mundo, vamos nuestro a morir Yolondrinas, sensontles, jigeros, vengan todos que hoy van a escuchar La canción más hermosa del mundo, es la risa de quien quiero más